El Universo en 5 Noticias Por medio de panfletos, una jueza del Guayas, su familia y sus compañeros reciben amenazas por no alinearse. La amenaza estaría relacionada con un coche bomba que explotó fuera de la UPC de la Florida en mayo. Hay dos sujetos detenidos. En nueve partes cortaron el cuerpo de una mujer que fue abandonado en la Isla Trinitaria. Y en la madrugada de este martes también se halló la cabeza de un hombre en el sector de Pascuales. Lesión compleja en la rodilla aqueja a Ener Valencia. Fue excluido de la convocatoria del Fenerbahce frente al Jataispor por la Liga Turca. El director técnico Jorge Jesús dijo que la lesión de la rodilla de Ener Valencia en la Copa del Mundo ha recaído. Habitación de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 se convertirá en un mini-museo. La Universidad de Qatar, donde se alojó la selección de Argentina, anunció que la residencia no recibirá más huéspedes y conservará todo lo que dejó el jugador. Despedida del 2022 se inicia anticipadamente en los malecones Simón Bolívar y del Salado con el Festival City Sunset. La fiesta arrancará este miércoles con música variada desde las 16 horas 30 hasta la 1 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.